Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. Hoy que os voy a traer, pues, en nuestra serie de vídeos dedicados a ese viaje del héroe, ¿no? Que iniciamos todos, en el que vamos a ir superando cada uno de los villanos que viene en la caja base. Luego pasaremos por las diferentes campañas de Cranes Rojo, de Guardianes, del Titan Loco, etc. Y las que vengan, que ya hay otra más anunciada. Pues, en este viaje que hemos iniciado, ahora nos toca nuestra segunda parada, que es Clau, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y antes de empezar con la partida, os voy a hacer una especie de tips, ¿vale? O pequeñas cosas a tener en cuenta de cara a enfrentarnos a Clau. Y también, pues, algunas aclaraciones con respecto a algunas reglas que podrían salir. Y que, a lo mejor, pues, si durante la partida no me suceden, pues me olvido de comentaros, ¿vale? Así que es mejor tener ahora, todo reunido, todas las pequeñas dudas que podáis tener. Que creo que con todo lo que os voy a explicar, más o menos, se pueden explicar las cartas más complicadas. Y también ver por dónde va la estrategia de Clau y cómo lidiar con él. Y si no, si hubiese alguna duda que tengáis a mayores, pues me lo comentáis en los comentarios de abajo en el vídeo. Y, pues, luego intentamos contestar, ¿vale? Bien, Clau, para empezar, tengo que decir que Clau es una subida de nivel, ¿vale? Con respecto a Rino. A pesar de que simplemente es ya el segundo villano de la caja base, se nota el cambio de nivel. Y es un héroe, perdón, un villano bastante complicado. No es de los más fáciles. Además, Clau tiene una particularidad. Cuando juegas con él en modo multijugador, yo normalmente juego en solitario, pero muchas veces juego con mi chica y tenemos jugado mucho a Clau. Y la verdad es que Clau es un villano que acelera mucho su mazo de encuentros y es muy fácil quedarse con cartas, quedarse el mazo de encuentros de Clau sin cartas, ¿vale? Entonces, lo que sucede en ese momento es que hay que poner una ficha de aceleración sobre el plan principal del villano. Y, ojo, porque Clau, como juega ese multijugador, se puede acelerar mucho. En modo individual no lo sufres tanto, pero en modo multijugador sí que puede complicarse bastante. Bien, más cosas a tener en cuenta de cara a Clau, ¿vale? Los señores del mal, que es el módulo que nos recomienda la caja base. Bien, como podéis observar, los señores del mal son bastante más duros que cualquier esbirro al que nos hayamos enfrentado contra Rino. Son solo 4, pero fijaos la cantidad de vida que tienen, ¿vale? 7 de vida, 6 de vida, 6 de vida y 5 de vida, ¿vale? Son bastante durillos y luego además lo que les caracteriza es que cada vez que os ataquen van a tener una habilidad disparada, ¿vale? Como veis aquí hay una estrellita que hace que se active la parte de arriba del texto, ¿vale? Entonces son bastante durillos. ¿Qué es lo bueno y cómo podemos lidiar con los señores del mal de una manera que nos sea más fácil enfrentarnos a ellos? Pues que en cuanto bajen, intentar eliminarlos, ¿vale? Que nuestra prioridad a la hora de manejar la mesa sea que nunca lleguen a atacar. Porque en el momento en el que empiecen a atacar, estos tipos se va a poner la cosa muy dura. Pues por ejemplo, Tiburón Tigre tiene 6 de vida y después de que Tiburón Tigre ataque, dale una carta a estado duro. Por lo cual va a ser más duro quitárnoslo de encima, ¿vale? Y eso un poco todos. Por ejemplo, Fundidor dice que el jugador enfrentado debe defender contra los ataques de Fundidor con un aliado. O sea que nos reventaría un aliado porque además tiene un ataque 3. Y prácticamente todos los aliados del juego con ataque 3 se nos irían, ¿vale? Y así un poco todos. Entonces la idea es que como no tienen ataque veloz y cuando entren en el juego no nos van a atacar, pues en cuanto nos dé turno el villano, intentad sacárnoslo de encima de la manera más rápida posible, ¿vale? Y luego, una duda que puede surgir en cuanto a reglas, es esta carta que hay dos copias, que es Señores del Caos. Dice que cuando se muestra esta carta, cada esbirro Señor del Mal ataca al héroe con el que está enfrentado. Si no se efectúa ningún ataque de este modo, busca un esbirro Señor del Mal en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y ponlo en juego enfrentado a ti. Luego baraja el mazo de encuentros. Bien, hay que decir que si no estamos en modo héroe, este ataque nunca se llega a realizar aunque haya algún tipo de esbirro Señor del Mal en juego, ¿vale? Porque si estamos en alter ego, dice que ataca al héroe, entonces ese ataque nunca sucedería. ¿Qué es la pena? Pues que si tenemos a un Señor del Mal en juego y estamos en alter ego y sale esto, vamos a tener que buscarnos un segundo Señor del Mal y ponerlo en juego. Bien, otra cosa que os quiero comentar es que este tipo de cartas que dicen busca un esbirro o busca un tipo de carta, el que sea, por favor, no hagáis lo que hace alguna gente que es de, bueno, pues empiezo a mirar y la primera que salga me la coloco, por mucho que me perjudique. No, yo no soy partidario de hacer eso, ¿vale? Si el villano te permite buscar, búscate el esbirro que más te facilite la jugada. ¿Por qué? Primero, porque así no modificas el poder de Klau. Si Klau, o este módulo de los señores del mal, te está diciendo que te lo puedes buscar, búscate el que más te beneficie en la situación que sea, ¿vale? Porque así también le estás dando, digamos, valor a que el día de mañana, si nos enfrentamos a un villano que no te permite buscar, sino que te obliga a poner una determinada carta, le estás dando valor a ese villano con respecto a Klau, ¿vale? O con respecto al módulo que sea en relación a los señores del mal. Si esta carta nos permite buscar, pues vamos a buscarnos el que nos sea más sencillo, ¿vale? Yo normalmente cuando me piden buscar, pues me busco fundidor que tiene 5 de vida y más o menos diríamos que es el más sencillo de lidiar con él, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy partidario de hacerlo así. Hay gente que prefiere, nada, el primero que salga y si es muy duro, pues me lo como. Bueno, pues es otra opción. Yo para mí, en ese sentido, creo que estás un poco modificando las reglas de juego, ¿vale? Y estás haciendo a Klau artificialmente más duro de lo que es, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno, pues con su juego, ¿no? Al final cada uno hace lo que le apetece. No sé si de esta carta me he olvidado de algo más. No, vale. Luego, traficante de armas. Vale, traficante de armas dice que después de que se muestre esta carta, muestra una carta de encuentro adicional, oleada, ¿vale? Vale, ¿qué es la oleada? La oleada es que cuando el... Disculpadme, no sé si hay aquí una fuga de luz, a lo mejor... Nah, se ve más o menos bien, aunque lo enciendo no. Bien. ¿Qué hace la oleada? La oleada significa que cuando sacamos carta de encuentro y aparece esto, a mayores tenemos que sacar una segunda carta de encuentro, pues como penalización. Esa es la oleada. ¿Qué sucede? Que la gente muchas veces no sabe, vale, pero esto entonces entra en juego o no. Sí, los esbirros, cuando se muestran, entran en juego. Pero a mayores, el traficante de armas, te obliga a hacerte una oleada y a sacar una carta más. O sea que es bastante peleaguda. Pero, cuando sale como carta de aumento, que es cuando, por ejemplo, pues Clau planifica o Clau puede atacar, y aparece esta estrellita, entonces lo que tenemos que leer es lo que está debajo de esta línea. Aumento. Pone en juego al traficante de armas enfrentado a ti. Como lo ponemos en juego, simplemente hay que poner este esbirro en juego. No hay que hacer lo de la oleada, ¿vale? Porque la carta no se muestra, porque la carta no se juega, sino que entra en juego. Entonces, simplemente, cuando se os pida que se ponen esbirros en juego, simplemente se pone en juego. Pero no se hace nada más a mayores, ¿vale? Así que si os entra como carta de aumento, solo tenéis que hacer la parte de abajo, que es colocar al traficante de armas. Luego, otra carta que es bastante peliaguda, y a mí es la que más me fastidia de todas las cartas que tiene Clau, aquí no hay dificultad de reglas, pero sí que os la quería traer para que tengáis cuidado con esta carta, es Estallido Sónico. Que lo que hace es obligarnos a elegir entre gastar tres recursos, o bien agotar a todos nuestros personajes. Vale, si jugamos con muchos aliados, pues nos va a penalizar un montón esta carta. Y si no tenemos variedad de recursos en mano, también nos va a penalizar un montón. Así que, cuidado con esta carta, que me parece de las más duras. Y luego, simplemente una apreciación acerca de Clau el inmortal, y es que cuando entre a este plan secundario, lo que hace Clau es recibir más 10 de vida. Entonces, si estáis jugando con los diales, ya sabéis que yo no soy muy fan de los diales, entonces juego con dados, con los que marco el daño, vale, si tiene 3 de daño, si tiene 5, etc. Vale, pero si estáis jugando con los diales, lo que tenéis que hacer en ese momento, es subirle a Clau la vida a más 10. Vale, si está en 12 como marca aquí, pues estaría en 22. Vale, y en el momento en el que derrotéis este plan, lo que tenéis que hacer es restarle esos 10. Vale, hay otras cartas, que hace que los héroes reciban vida, y también en ese momento se les suma la vida, y cuando, pues por lo que sea, esa mejora la pierde el héroe, pues se les restaría la vida. Vale, y luego, con respecto a la baraja que vamos a utilizar hoy, también quiero hacer unas apreciaciones, vale, la habilidad de Capitana Marvel nos dice que gasta un recurso de energía y cura uno de daño a Capitana Marvel, roba una carta. Si no pudiésemos curar a Capitana Marvel, esta habilidad no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque entra como un coste. El coste para robar una carta es gastar un recurso de energía y curar uno de daño a Capitana Marvel. Y luego te dice, pues como consecuencia, la flechita, roba una carta. Si no podemos curar a Capitana Marvel, repito, no podemos robar una carta. Es como si no tuviésemos el recurso de energía. Si no tenemos un recurso de energía, aunque quisiésemos curar a Capitana Marvel, no podemos robar una carta. ¿Vale? Vale, disculpad el corte que he tenido que cortar un momento, ¿vale? Pero solo me quedaba por explicar Tigra, y bueno, una más que se me olvidaba a la hora de preparar el vídeo. Así que, bueno, como veis, ya está todo más o menos montado para empezar la partida. Vamos a empezar en breves. Pero os voy a explicar simplemente una capacidad que tiene Tigra, ¿vale? Que Tigra dice que después de que Tigra ataque y derrota un esbirro, se cura uno de daño. Vale, esta curación se aplica antes del daño derivado. Entonces, el primer daño siempre se lo va a llevar porque pega, derrota al esbirro, se cura, no tiene nada que curarse, y entonces se le aplicaría un daño. Si Tigra no tiene ninguno, siempre se va a acabar comiendo el primer daño. Si ya tuviese uno de daño, entonces Tigra ataca, derrota al esbirro, recordad que tiene que derrotarlo para curarse, entonces se curaría de este daño y luego entraría el daño derivado. Entonces siempre le quedaría uno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada, muy sencillito. Pero bueno, se entiende que puede haber dudas con esta carta, ¿eh? Y luego la única que, además esta he tenido que consultarla porque no estaba del todo convencido con cómo lo resolvía yo, al final estaba no cierto, pero bueno, siempre es bueno asegurarse, ¿vale? Y es que con rayo fotónico, por ejemplo, pues roba una carta. Entonces, ¿qué sucedería si la carta que te robas es una por ellos? La por ellos dice que después de que tu héroe ataque y derrota un enemigo, quitas dos de amenaza de un plan. ¿Vale? Aunque no tengas la por ellos en mano cuando tú juegas rayo fotónico, si luego robas una carta y es una por ellos, si no has hecho nada más, la ventana abierta de después de que tu héroe ataque, porque esto se considera un ataque, sigue abierta. Entonces, si sigue abierta y has derrotado un esbirro con el rayo fotónico, puedes utilizar el a por ellos. ¿Vale? Y nada, simplemente eran esas dos cuestiones y vamos ya con la partida. Así que vamos a barajar un poquillo y mientras os voy leyendo la distribución clandestina que es el plan principal de Cloud. Dice, el ataque a las instalaciones de Shield se ha atribuido a una red clandestina de tráfico de armas. Contenido Cloud 1 y Cloud 2 porque vamos a jugar en modo normal, conjunto de encuentros normales que ya están en la baraja, conjunto de encuentros de Cloud y un conjunto de encuentros modular recomendado que son los señores del mal que los acabamos de ver. ¿Vale? Tres contadores y tiene este simbolito que nos dice que mientras este plan secundario esté activo no podemos quitar amenaza del plan principal. Recordad que a mí me tiene sucedido, no es la primera vez que me sucedería, que además de los módulos que te piden para jugar esta partida, recordad que hay que meter la obligación del héroe, ¿vale? O de la heroína en este caso porque... Pues no es la primera vez que tengo que repetir una partida porque se me olvida meter la obligación. Pero bueno, ya la hemos metido. Por cierto, creo que ha mejorado la calidad y la luz, creo que refleja menos ahora. Bueno, por aquí aún sigue reflejando mucho por esta zona, pero ya por estas zonas ya refleja... Creo que refleja menos. Entonces, bueno, ya me iréis diciendo. Creo que además, bueno, las fundas estas de los villanos reflejan un poco más que estas. Pero bueno, intentaremos poco a poco ir mejorando. De todas formas, decidme, creo que lo he oscurecido un poquillo el vídeo, pero creo que se ve mejor. Y nada, tenemos esto barajado. Vamos a meter el último barajado por aquí. Siempre cortamos, dejamos esto por aquí, pasamos a la etapa 1B. Y aquí es donde se empieza a ver ya el poder de Klau con respecto a Rino, que dice que cuando se muestra esta carta, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pon en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial. Entonces tenemos plan secundario y un esbirro que nos va a salir además de que Klau ya empieza a descartarse cartas, con lo cual ya empieza a avanzar su mazo. O sea que, ojo, porque Klau no es un villano sencillo. Entonces, vamos a empezar. Tiburón-Tigre, así, la primera en la frente. Un señor del mal. Bueno, 6 de vida. Pues a ver qué hacemos con esto, ¿vale? Deseadme suerte. Vamos a robar 6 cartas como Carl Danvers. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo primero que hay que hacer, como siempre os digo, es si tenemos capacidad para robar, pues robar, porque así vamos a tener más opciones de decisión. A no ser que queramos hacer que vea por aquí algún tipo de mulligan, que creo que no, porque tenemos aquí un gancho que nos va a venir muy bien para lidiar con Tigre, tiburón-Tigre. Vale, vale, pues creo que no voy a hacer mulligan. Vamos a robarnos una carta con la acción de Carl Danvers. Dejadme ver si esto está lo suficientemente. Sí, yo creo que se ve bien. Vale, entonces nos vamos a dar la vuelta. Vamos a pagar 2 de genio y 1 del casco. El casco no es una carta que me guste mucho de Carl Danvers, pero bueno, para jugar el gancho le vamos a hacer 5 de daño a Tigre, vale, tiene 5. Ahora vamos a atacar con Capitana Marvel y lo vamos a derrotar, le hacemos 2 de daño. Entonces, tiburón-Tigre cae derrotado y lo que vamos a hacer es utilizar un a por ellos que le acabo de explicar ahora, vale, después de que tuviera el ataque y derrote a un enemigo quita 2 de amenaza de un plan. Así que vamos a quitar 2 de aquí y lo vamos a dejar simplemente a 1. Y podríamos acabar de quitar la amenaza de ese plan con esto, pero creo que voy a jugar estos 3 para jugar una unidad táctica que siempre nos puede estar ayudando para aplicar algún dañito de más, vale, porque ya veis que estos tipos, los señores del mal son bastante gordechos, así que nada, vamos a descartar estos 3 recursos, jugamos una unidad táctica y vamos a poner 3 contadores que tengo por aquí, 3 contadores, los dejamos por aquí, enderezamos y vamos a dar turno, 1, 2, 3, 4 y 5. También tengo que deciros que como estamos jugando agresividad vamos a tener menos control de mesa que con Spiderman en la anterior partida, pero bueno, agresividad siempre es más complicado y como la cabra tira al monte y yo soy mucho de controlar la mesa creo que voy a sufrir un poquillo más. Por eso muchas veces digo que los jugadores no escogen la baraja, sino que la baraja los escoge a ellos, al final os daréis cuenta que el héroe que más os gusta a la hora de jugar va a ser el que más coincida con vosotros, no es tanto que digas tú ah, pues yo quiero jugar con Spiderman y va a ser mi héroe favorito, pues no, porque a lo mejor las mecánicas de Spiderman no atacan de ser lo suficientemente divertidas, a lo mejor hay otro héroe que te divierte mucho más y al final pues siempre acabas tirando a lo que más te divierte, 1, 2, 3, 4 y 5 hemos robado bien, damos turno al villano, vamos a poner una amenaza aquí y el villano nos ataca, no nos vamos a defender, entonces, Clau nos ataca de 0, 1 y 2, pues nos vamos a comer 2 de daño con el señor Clau, 2 para aquí, vale, carta de encuentros, otro plan secundario, esto no nos viene nada bien porque la verdad es que agresivo no lidia muy bien con el plan, así que a ver cómo solucionamos esto, tiene 3 de amenaza aquí, dice cuando se muestra esta carta, 1 de amenaza adicional sobre esta carta por jugador, así que otro más, y esto nos va a hacer estar robando una carta de encuentros adicional, así que se complica la cosa, se complica la partida, vamos a ver cómo solucionamos esto, bueno, tenemos un evitar una crisis que nos puede ir muy bien ahora y creo que es lo que voy a jugar, voy a tener que renunciar a demasiadas cartas buenas pero es que no me quiero comer esas, esa segunda carta de encuentros, así que sintiéndolo mucho voy a intervenir de 2 con Capitana Marvel esto, sí, creo que es lo que lo mejor que podemos hacer es intervenir aquí de 2 esta sí o sí no la voy a jugar así que me la voy a descartar y curarme uno de daño para robar una carta que luego voy a utilizar para pagar el evitar una crisis así que descarto de uno me quito uno de daño robo una carta rayo fotónico es una pena pero vamos a tener que hacer así nos vamos a descartar de estas dos cartas y vamos a jugar el evitar una crisis para quitar dos de amenaza de un plan que va a ser este esto se va y sí o sí quiero jugar la base orbital porque me parece una carta clave dentro de la estrategia para jugar con Capitana Marvel entonces nos vamos a descartar del helitransporte y vamos a jugar la base orbital ya os dije que el helitransporte es una carta que puede venir muy bien y montar mesas siempre viene muy bien pero quiero dar prioridad a esta carta que creo que va a ser básica porque nos va a estar haciendo robar mucho a lo largo de la partida entonces vamos a enderezar y vamos a robar una dos tres cuatro y cinco vamos a tener que tomar decisiones más dolorosas con esta baraja que con Spiderman ya lo iréis viendo entonces aplicamos segundo aquí recordad que mientras esto esté en juego no vamos a poder quitar planta aquí así que tenemos que quitarnos esto de aquí como sea y el villano nos ataca no nos defendemos si es cero cero una y dos así que nos ponemos ya en tres de daño y carta de encuentros el villano te ataca bueno pues vale pues cero no nos defendemos dos y pone en juego al traficante vale pues nos vamos a comer otros dos de daño nos vamos a quedar a cinco muy bien muy bien muy bien muy bien vale pues a ver como lidiamos con esto con con la mano que tenemos a lo mejor con esto podríamos bajar esta carta pero no nos daría para bajar a Nick Fury que creo que podría ser muy interesante creo que me voy a descartar de estas tres para bajar a Nick Fury robar tres cartas y a lo mejor con esto luego podemos pagar algo de de agresividad vale así que vamos a pagar cuatro recursos bajar a Nick Fury y robar tres cartas una dos y tres joa pues no estamos teniendo suerte la verdad pero bueno para Spider Woman nos va a dar así que vamos a hacer lo siguiente vamos a girar esto y hacer dos de daño a un enemigo que va a ser este así que le quitamos un contador y este se va fuera con Nick Fury vamos a creo que a intervenir aquí de dos con Capitana Marvel vamos a intervenir perdón primero tenemos que intervenir con Capitana Marvel disculpadme pero bueno es algo sencillo primero hay que intervenir aquí para luego poder quitar de ahí vale entonces simplemente primero intervenimos con Capitana Marvel y luego intervenimos con Nick Fury en el plan principal y le ponemos su daño derivado y con estas cartas no se puede hacer gran cosa pero creo que quiero tener en mesa a Spider Woman así que sintiéndolo mucho me voy a tener que descartar de estas tres me podría dar la vuelta y curarme pero como tenemos a Nick Fury nos va a a proteger del ataque creo que voy a hacer así y así ya lo tenemos confundido para el siguiente turno cuando nos demos la vuelta no va a poder planificar y el plan lo tenemos pues bastante controlado así que gastamos tres cuando Spider Woman entra en juego confunde al villano y me la voy a reservar vale no voy a atacar con él por si empiezan a entrar esbirros poder tener esa opción de a Spider Woman pues me la voy a reservar o para esbirros o para el plan principal entonces enderezamos plan principal o un secundario que pueda entrar y robamos cinco cartas una dos tres cuatro y cinco así que nada vamos a poner damos turno al villano uno al plan va a atacarnos nos vamos a defender con Nick Fury entonces ataca de una dos y tres Nick Fury cae derrotado muchas gracias Nick como siempre te digo me encantan las pelis de Tarantino y ahora carta de encuentros vale Cloud ataca si esta amenaza infringe daño coloca una amenaza sobre el plan principal vale pues nos ataca de no me voy a defender creo creo que no nos ataca de uno si esta activación infringe daño agota a tu héroe vale pues esta activación lo que voy a hacer es poner una amenaza ahí si iría dos creo que lo vamos a aceptar ese segundo daño o sea perdón ese segundo contador ahí ahora nos hace uno de daño nos iríamos a seis y también esto agota a nuestro héroe así que nos quedamos agotados dañados y con más amenaza en el plan ya os digo que Cloud no es un villano sencillo vale entonces nos toca lo que vamos a hacer pues quiero dejar limpio el plan vale de cara a darme la vuelta porque ahora si que me voy a dar la vuelta entonces le vamos a poner aquí el daño derivado a spider woman vamos a bajar por supuesto canalizar energía para que empezara a llenar eso de energía y poder pegar un buen golpe y creo que creo que podemos bajar a tigra realmente pero esto como lo podemos hacer como Carol Danvers creo que primero me voy a dar la vuelta de hecho antes de darme la vuelta creo que voy a descartarme de una carta curarme uno de daño ya y robar una carta ahora me voy a dar la vuelta y como Carol Danvers voy a robar una carta y ahora me voy a descartar de una carta con la base orbital y como estoy como Carol Danvers agotamos la base orbital y robamos dos cartas una y dos y ahora tenemos más capacidad de decisión vale entonces que nos interesa por aquí creo que nos puede interesar definitivamente bajar a tigra y con que carta nos podemos quedar creo que podemos creo que sí que podemos bajar a tigra y mira creo que vamos a hacer esto descartamos estas tres bajamos a tigra esta me la voy a descartar para sumar una aquí y esta nos la vamos a reservar para después hacer daño vale así que a tigra también me la voy a guardar para posibles esbirros o lo que sea así que nada enderezamos y vamos a dar turno una dos tres cuatro cinco y seis uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos empezando a jugar a Marvel Champions es que según bajamos los aliados ya utilizarlos y no siempre es lo más conveniente vale vale vamos a poner una amenaza sobre el plan el villano va a planificar pero está confundido y carta de encuentros en alter ego descarta una carta de tu mano al azar vale pues esto que lo aprendí de emperatore me parece muy buena idea lo que vamos a hacer es tirar un dado vale no se ha visto ahora tiene un dado y ha salido un seis un dos tres cuatro cinco y seis pues la que nos habíamos guardado por utilizar a la hora de hacer daño a su casa vale pues nos da turno y ahora vais a ver como roba esta señorita vamos a robar una de aquí ahora la que menos nos interesa que la verdad no se cual es porque entrenamiento y combate también me interesaría tenemos pocas cartas así que vamos a acabar barajando así que a lo mejor me puedo descartar de esta que ya tenemos una en juego y no podemos tener dos así que me voy a descartar de esto voy a utilizar la base orbital y robar dos cartas una y dos vale ahora nos vamos a curar como carol danvers de cinco pasamos a uno y nos damos la vuelta vale y este señor está a doce así que hay que empezar a hacerle alguna cosilla ¿no? digo yo vamos a gastar tres recursos para aquí lo vamos a dejar a cuatro y vamos a gastar un recurso más de energía y le vamos a poner el quinto y pues ya no se lo pongo porque lo vamos a utilizar entonces quitamos cinco contadores descartamos esta carta y le hacemos diez de daño a Clau vale está a doce así que ahora lo que vamos a hacer podríamos atacar con gancho para luego utilizar una por ellos es una opción pero creo que nos conviene jugar a Hulk así que mira voy a jugar con Tigra le vamos a hacer los dos que le faltan le vamos a poner el daño derivado a Tigra y esto pasa de fase vale se va a la segunda fase y dice cuando se muestra esta carta busca la carta Clau inmortal en el mazo de encuentros y en su plena de descartes y muéstrala luego baraja el mazo de encuentros creo que nos había salido por aquí esa carta al principio de todo sí, eso es así que nada la ponemos en juego así que no hace falta barajar y dice que Clau recibe más diez de vida cuando se derrote este plan Clau pierde esa vida adicional así que en vez de dieciocho ahora mismo Clau estaría a veintiocho de vida vale y esto entra con tres contadores ok muy bien pues ahora lo que podemos hacer creo que quiero bajar al señor Hulk sí, creo que es lo mejor la pena es no poder intervenir para quitarles además pero bueno estamos bien de plan así que lo que voy a hacer es jugar un A por ellos y un y una de estas para bajar a Hulk vamos a ir full agro vale vamos a ir a hacer el mayor daño posible espera que me he descartado me voy a descartar al revés me voy a descartar del A por ellos y del y del gancho por ejemplo que sería interesante pero creo que ese coste tres nos puede penalizar y ahora esta me la voy a descartar para curarme uno de daño y robar una carta vale y ahora lo que vamos a hacer es pegar con Hulk y a ver que sucede así que vamos a pegar de tres y nos descartamos de un rayo y lo que hace es un daño a todo el mundo esto es un gran fallo porque deberíamos haber utilizado a Spider Woman nos la estábamos jugando mucho ay que pena bueno es un fallo debería haber utilizado antes a Spider Woman pero la verdad es que se me pasó de hecho estaba pensando en utilizarla justo precisamente para eso vale joder que fallo es que tenía pensado utilizarla para eso me olvidé utilizarla bueno pero me voy a penalizar vale tengo que aprender a jugar mejor cuando estoy grabando porque al final explico tantas cosas que luego se me olvida de hacer algunas pero vamos a hacerlo así vamos a hacer el daño derivado más el daño por el rayo así que este señor se lleva dos un daño a tigra un daño a Spider Woman caería derrotada sin haberlo usado no sabéis la rabia que me da eso y un daño a nuestra heroína y entonces este hombre va a cobrarse tres de daño más el daño por el rayo está a cuatro muy bien y con estas dos cartas no podemos hacer más así que vamos a dar turno tenemos que barajar así que nos vamos a comer en este turno una carta de encuentros adicional vamos a barajar y nada como veis Spider Woman iba a decir como aún me sigue doliendo el fallo que acabo de tener pero bueno como veis Capitana Marvel no es que necesite muchos ataques para derribar a un tipo con prácticamente solo un ataque ya lo hace pasar a la siguiente fase entonces aquí lo bueno es más o menos tratar de controlar todo lo que puedas con todo lo que se puede controlar con una baraja de agresividad y luego pues cuando tienes que dar el golpe darlo vale entonces pues nada vamos a cortar espero no haber tenido ningún fallo así de mecánicas que eso sí que me preocupa más que tener fallos de juego vale porque al final fallos de juego son normales sobre todo cuando estamos grabando una, dos, tres, cuatro y cinco una, dos, tres, cuatro y cinco vale no está mal no está mal entonces vamos a poner dos de plan aquí por esto que nos va sumando más entonces va a tres está bastante controlado este señor nos va a atacar y creo que vamos a intentar seguir yendo a full agro así que no me voy a defender con Hulk vale entonces son estamos bien de daño o sea que no pasa nada va a atacarnos de uno más dos son tres y dos son cinco nos va a hacer cinco daños siete daños y ahora la carta de encuentro y la carta de encuentro que teníamos antes vamos a primero a resolver esta que dice que el villano nos ataca estamos a doce de vida vale interesante pues creo que me voy a defender con Tigra no vaya a ser que se le dé por hacerme otros cinco de daño así que Clau nos ataca de uno dos y tres cuatro cinco y seis nos hubiese matado si no nos llegamos a defender o sea que Tigra te queremos muchísimas gracias por habernos defendido y ahora segunda carta de encuentros que nos dice que sufres dos de daño Clau se cura dos de daño pues nada pues Clau se cura de dos lo vamos a dejar a dos y a nosotros nos hace dos daños así que quitamos uno ponemos tres no es de lo peor que puede salir como carta de encuentros así que bueno vamos tirando vamos tirando vale tenemos cinco cartas creo que lo primero que vamos a hacer es descartarnos de una curarnos un daño y robar una carta Nick Fury interesante creo que ahora no sé si le haríamos todo el daño realmente no porque hay que quitarse este plan de encima para quitarle diez de vida vale lo primero que vamos a hacer es pegar con Hulk y a ver que sucede vale entonces son tres de daño más la carta que descartemos que es un rayo así que un daño a todo el mundo uno aquí uno aquí y otro aquí y Hulk se va a llevar un daño derivado está ya a cuatro así que lo que voy a hacer es poner aquí un tres y todas estas dos ya está a cuatro vale entonces ahora creo que lo que más nos conviene ahora es vamos a renunciar a Nick Fury creo o podríamos defendernos con él si podríamos defendernos con él voy a pagar así voy a pagar cuatro voy a jugar a Nick Fury voy a robar tres cartas una dos y tres vamos a intervenir con Nick Fury aquí esto se queda en uno vamos a intervenir con Capitana Marvel aquí y vamos a descartar esto así que Claude ahora pierde diez vidas estaría a dieciocho menos tres cuatro cinco y seis estaría a doce de vida vale y ahora como creo que me interesa primeros auxilios podrían estar mal no estamos muy bien de vida pero creo que me interesa pagar dos y bajar el aéreo no de hecho antes del aéreo vamos a jugar el evitar una crisis aunque no sea lo más óptimo posible entonces vamos a quitar dos de amenazo de un plan esto se va a quedar solo a uno y vamos a desaprovechar a Nick Fury pero creo que nos va a rendir igualmente creo que me voy a dar la vuelta vamos a robar una carta con Harold Danvers vamos a descartar una carta y robar dos con la base orbital vale y ahora por dos me voy a jugar el escudo bueno el escudo el vuelo cósmico pero yo lo llamo escudo porque bueno nos puede evitar dos de daño vale y estas me las voy a reservar entonces creo que ahora lo hemos preparado muy bien para que el villano ejecute el plan y aunque no sea lo más óptimo posible porque Nick Fury se va a ir sin defendernos luego al siguiente turno entre que Hulk pueda atacar y que nosotros tenemos un gancho en mano a lo mejor podemos hacer el daño que le queda sobrante para terminar ya con Cloud vale ese es el plan a ver ahora como pasa como pasa lo que tenga que pasar entonces una, dos tres cuatro cinco y seis siempre antes de tener un ataque digamos definitivo o que pretendamos hacer un ataque definitivo está guay pasarse alter ego porque siempre vamos a robar una carta más y en el caso de Carol Danvers es aún más importante porque tiene su acción que aún robas una más y su base que aún robas otra más vale porque tres cartas de una y robas dos o sea que al final vas a tener muchísimos recursos para hacer ese daño que necesitas hacerle a Cloud en su última fase vale tres, cuatro, cinco y seis vale hemos robado bien vamos a poner una amenaza en el plan perdón que el plan se me ha ido a Cuenca creo que ahí se ve bien ahora Clau va a planificar de dos inflige un daño a cada héroe el héroe solo es este como estamos en alter ego entiendo que no sufriría ese daño y solo va a planificar de dos así que este señor planifica hasta cuatro muy bien y ahora carta de encuentros el hombre radiactivo bueno creo que llega tarde para Clau creo que al hombre radiactivo no le va a ser suficiente para salvarlo pero vamos a verlo antes de nada tenemos nuestra mano vamos a robar con Carol Danvers wow esto nos podría venir muy bien dejadme asegurarme una cosa coloca X contadores gasta X recursos de rayo así que no dice que sean recursos impresos de rayo o sea que podríamos utilizar esto como un recurso de daño perdón de rayo si nos hiciese falta para recargar el canalizar energía vale 1,2,3,4,5,6,7 vale hemos robado con Carol Danvers creo que ahora que podemos descartar creo que vamos a descartar ¿cuánto daño tenemos aquí? perdón a Nick Fury está fuera de turno ya podemos hacer 3 con Carol Danvers 2 sería 5 5,10 15 vamos a pagar 3 y podemos con vamos a ver con con estas 2 podríamos pagar el gancho aunque no sea muy óptimo y luego pagar con esto son 5 y 3 son 8 9,10,11 12 y 13 14,15,16,17,18,19 vale pues lo matamos lo matamos así que el canalizar energía no a pájaro burlón no lo vamos a necesitar así que nos lo vamos a descartar vamos a girar la base orbital y vamos a robar dos cartas vale entonces ahora con Carol Danvers nos damos la vuelta vamos a pegar con Hulk aquí el hombre radiactivo no tiene guardia así que podemos atacar directamente a Clau y son 3 de daño que ya le vamos a colocar y que sale aquí un puño así que son 2 más así que en vez de un 1 vamos a dejar un 3 este ya está a 11 perfecto hay daño derivado así que Hulk se nos iría pero ya lo tenemos más que finiquitado claro porque mirad ahora lo único que tenemos que hacer es por ejemplo pagar 2 y 1 y con un gancho le vamos a hacer 5 de daño y este ya estaría 5,6,7 y 9 son 16 y con Carol Danvers vamos a atacarle y serían 2 más o sea que en vez de un 1 vamos a poner 3 creo que he contado bien 3 por 4 12 13 y 5 son 18 12 13 y 5 18 vale está 18 de vida así que felicidades chavales hemos acabado con Clau en esta en este primer encuentro en fase normal vale y hasta aquí nada espero que os haya gustado la partida y aún así como siempre hago me gusta acabar limpiando lo máximo posible todo lo que hay por aquí vale así que lo que me gustaría hacer para que veáis hasta qué punto puede hacer daño en un solo turno Capitana Marvel vale lo que podemos hacer es pagar 3 con 3 recursos jugar nuestro rayo fotónico como hemos utilizado recursos de rayo vamos a robar una carta y le vamos a hacer 5 que creo que ya no tengo 5 por aquí bueno vamos a hacerlo así 5 a este señor y robamos una carta y ahora lo que vamos a hacer es con la unidad táctica quitar uno aquí y le vamos a hacer otros 2 daños así que este hombre caería o sea que si el hombre radiactivo hubiese entrado con guardia aún no hubiésemos tenido los suficientes recursos como para pegar 7 de daño aquí y después aún acabar con la vida de Clau daros cuenta de hasta qué punto puede llegar a ser tremendamente agresiva capitana Marvel vale entonces ahora lo que podemos hacer por seguir jugando podríamos hacer aún más daño a este hombre pero creo que voy a hacer esto bajaríamos esto vamos a descartarnos de una curarnos de una robar una carta y pues nos vamos a dejar un escudito por aquí o sea que en un siguiente ataque hipotético aún podríamos defendernos de 3 y tendríamos aún más defensa vale como tenemos el rasgo aéreo tendríamos más 2 en defensa tendría 3 de defensa capitana Marvel bueno como veis es una auténtica barbaridad el daño realmente a Clau creo que solo lo hemos atacado dos veces así de manera masiva y en una hemos acabado con su primera fase y en la segunda hemos acabado con su segunda fase realmente es una barbaridad el daño que hace este héroe y lo que lo que tenéis que tener en cuenta para este encuentro es tener más o menos a raya el plan y más o menos a raya vuestro daño como habéis visto también nos hemos tenido que ir varias veces alter ego creo que más veces que con Spiderman porque nuestra idea es tener un montón de cartas acumular un montón de cartas en mano y luego al cambiarnos al capitán a Marvel reventar a daño hemos hecho 18 pero como visteis podríamos haber hecho muchísimo más vale porque hemos hecho 7 aquí y aún podíamos haber jugado el puñetoso demoledor aún hubiesen sido 3 más vale entonces nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado me dejáis en los comentarios lo que os apetezca le dais al like os suscribís y todo eso y muchísimas gracias chao gracias por ver el vídeo de hoy